Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo con hoy en el Dublín Dublín Wada.es, tienen que visitarlo, vamos a hablar hoy más del Dublín y estoy con una persona que venía siguiendo en redes sociales y me parecía muy interesante traérselo que tiene un nombre que para mí es muy complicado pero un apodo muy sencillo o una contracción del nombre TJ bueno, pronuncia tú, y además que él va a contar que es de los Países Bajos pero no tengan ideas preconcebidas con el tema de los Países Bajos ¿Cuál es tu nombre TJ? Pues mis padres me llamaron Tietzker Claro, ese es el problema Así es la pronunciación de mis padres cuando yo vine hace ocho años a España yo sabía que era imposible pronunciarlo entonces a veces digo, me llamo Voldemort, el que no se debe pronunciar Eso está muy bien Entonces los españoles pronuncian mi nombre cuando lo leen, lean, dicen Tietzker Uno de los apodos que tengo es TJ, TJ, para mis alumnos y lo curioso, porque además mis iniciales son TW y la escritura de mi nombre se parece mucho en el golf mucha gente me llama Tiger Tiger, claro, eso es buena idea Y tu apellido es pronunciado en español con W, Vierda ¿Qué se pronuncia? Vierda Vierda, bueno, ahí está casi, casi Es complicado, es complicado por la ignorancia de idiomas porque además tú eres de los Países Bajos porque tú me lo estabas contando ahora y eres frisón, con lo cual tienes un idioma distinto dentro, fuera del neerlandés Sí, entonces, claro, el problema se acrecienta Yo me fui a Google, puse el neerlandés y me salió una pronunciación distinta a la que me está diciendo él, claro No en tu apellido, pero sí en tu nombre Lo pronunciaba más, que te lo comentaba, tengo un amigo que se llama, ay, se me acaba de olvidar pero que también empieza con TJ pero es sueco y entonces se asemeja mucho la pronunciación Sí, aunque... Shellander se llama él Shellander con además un poquito de la T al principio, ¿no? TJ y es como una CH Shellander Madre mía Sí Que además supongo que para un español no es tan fácil... No, es que cuando lo conocí me dijo que es la primera vez que me dicen bien el nombre, macho, en España y llevo 31 años Digo, Google, es una maravilla si sabes de dónde procedes Entonces yo lo veo ganando porque yo en los ocho años que llevo aquí conocí dos Tengo que decir que una de las dos es alumna mía es media coreana que tiene mucho más semejantes los sonidos que necesitan y otra alumna mía que lo hizo pero sin querer Pues no quedó bien de casualidad De casualidad y no lo puso no lo pudo repetir lamentablemente Es cierto, estamos diciendo no hemos dicho lo que te dedicas porque está diciendo alumnos, tal Yo a este señor le llamo porque estaba haciendo una cosa que me parecía muy interesante y que se asemeja mucho como yo empecé que es enseñar inglés jugando al golf, ¿verdad? Ah, sí, tal igual Tú eres profesor de inglés Correcto A pesar de que a veces te sale un acepto a la luz que a mí me sorprende eso me lo tienes que contar Ahora te cuento Y te dedicas a dar clases de inglés a empresas y también, evidentemente, jugando al golf Cuéntalo porque es algo que no está extendido en España y que sois muy pocos los que lo hacéis y yo creo que es muy interesante para todos los que nos escuchan y nos den Bueno, muchas gracias Pues lo primero es que a mí me gusta, obviamente, el golf Yo un par de meses antes de venir a España fue la primera vez que comí un balo de golf ¿Ah, sí? Ah, sí, sí me encantó el mismo día me llevaron a un campo no le hice nada mal y me enganché directamente el mismo verano vine a España me fui a una tienda que en aquel entonces aún estaba en en la castellana y el señor me dijo ¿por qué no te vas a Bolivar? porque hacen cursos intensivos Pues allá que me voy, ¿no? Allá que me voy, ¿no? Exacto, exacto me apunté o sea creo que la misma semana me fui para allá Te voy a poner esto más cerca para que se te vea mejor Sí me fui para allá la misma semana o quizás el mismo día me apunté y le dije a ver a ver qué tal no tenía pavos ni nada y así poco a poco empecé a engancharme al golf lo hice al lado porque en aquel momento también era árbitro de béisbol que he llegado a División de Norte con eso pero después de un par de años dije ya ya quiero otra cosa y ahí eso es hace dos años más o menos y dije ahora por completo al golf tenía ya un poco la idea porque como dices la comunicación de la enseñanza del inglés que ya tenía un poco pensado que el golf es un deporte fenomenal para hacer negocios no es por nada que mucha gente que hace negocios juegue al golf a veces hasta buenos a veces se consigue que son buenos y yo dije pues será por algo porque hay mucha oportunidad de conversar de interactuar y ahí yo empecé a ver la oportunidad para examinar el aprendizaje o la enseñanza del inglés jugando al golf así empezó no sé por qué se nos apaga la pantalla cosas de yo creo que no la tenemos conectada ahora lo miraremos en el intermedio es una gran combinación yo en su momento hablé personalmente pero no nunca hicimos un programa con una persona que también lo hace aquí que es australiano si no recuerdo mal o ha trabajado en Australia y es inglés no sé un competidor tuyo y yo creo que no hay nadie más en Madrid y hay alguien más en Barcelona ocasionalmente hay hueco y hay sitio para poderlo hacer además es un deporte tú decías muy bien que hay otro deporte en el cual también se puede convencer de esta manera de jugar que son los bolos sí sí las dudas acerca si el golf es deporte hay muchas pero el tema de los bolos ahí ya empieza a ser una duda muy razonable sí más además si el golf es un deporte a ver hay mucha gente que dice que no y yo digo bueno intentarlo durante 4 horas y medio claro sin cochesito sí yo les enseño algún campo que ya verán que rey se les va a hacer eso es verdad y encima hablando en inglés no debe ser muy fácil no yo lo he comprobado ya con con un amigo que primero la ronda de golf ya cuesta mucha energía además luego nos tenemos que esforzar a hablar un idioma que no dominamos a perfección entonces además tenemos que pensar en eso y yo no dejo que nadie haga pellas entonces yo de verdad quiero que mis alumnos hablan el inglés conmigo hasta que de verdad no pueden y la primera vez que yo jugué una ronda entera con este con este chico y hablo bastante bien después de nuevo pero yo ya no podía más no podía más me dijo lo siento mucho Tiger pero vamos a cambiar al español ahí te ha salido de acento en la luz sí a veces a veces me sale es por mi mujer que es venezolana bueno todo tiene sentido todo tiene sentido es una gran idea pero efectivamente te tienes que esforzar para ir coordinando un idioma que no es el propio y poder hablar y al mismo tiempo centrarte pero yo creo que se puede hacer a mi me parece una idea buena que evidentemente tú la has desarrollado y se puede hacer sí yo veo mucha gente que sobre todo tiene esa idea que la presentación en una empresa la tienen bien preparado pero la tienen que dar en Londres y por lo tanto tienen que hablar el día entero y eso ya es una cosa muy distinta tengo varios que me dicen la presentación no me da miedo no me importa es la cena que me da miedo es la cena claro es verdad y ahí también veo esa combinación que dependiendo un poco de la duración que nos ponemos de acuerdo porque se puede de una hora tirando bolas dos horas en un campo corto o podemos ir un día entero si vamos un día entero lo que a mi me importa sobre todo es hablar lo máximo posible con temas pero no no doy clases de gramática porque no me parece no, claro no es el momento exacto pero la principal frase que se oye cuando se está jugando contigo el contrario es ¿dónde está mi bola? pero en inglés o ¿cómo? where's my ball exacto tengo la suerte que mis alumnos juegan bastante bien el que siempre lo dice soy yo ah, vale sí, sí lamentablemente bueno vamos a seguir hablando sobre esto pero yo quería comentarles algo torneo universitario del 23 al 27 de octubre el sexto digo de octubre de junio Dios mío es que se ha nublado en España y parece que nos hemos ido a octubre en vez de estar en junio 23 al 27 de junio Anteguera Golf sexto torneo de golf universitario europeo no se lo pierdan merece la pena no sé todavía si vamos a estar o no vamos a estar pero creo que estaremos y además coincide con el Valderrama Master el 26 empieza el Valderrama Master Anteguera Golf que es un campo con una slope 123 duro es un campo duro simpático divertido realmente agradecido donde se disfruta mucho donde cuesta mucho ir andando porque estábamos hablando antes me enojo la bolsa al hombro eso ya uff solo he visto señoras por el campo así y con tres maravillosos restaurantes el restaurante propio del campo de golf el restaurante del hotel Anteguera y el restaurante del hotel convento de la Magdalena que es el refectorio muy buenos hoteles muy buen campo merece la pena que lo visiten y seguimos hablando ahora volvemos ya mismo ah bueno y Dubling House que estamos en en Dubling Guada punto es pueden ver todo lo que lo que necesitan saber sobre este magnífico restaurante y lugar de ocio porque además tiene unos y tonic estupendos que a lo mejor luego probamos ya veremos ahora ahora volvemos escuchas y ves coaching golf radio y televisión Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Venagolf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid un entorno privilegiado con amplias calles y grines factor clave para realizar un gran resultado un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador además su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf te esperamos www.golfdevaldeluz.com teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green Sea de Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green Sea de Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greenseedgolf.es o en el teléfono 949-870-170 escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir estamos aquí de vuelta yo tengo que mencionar a un gran organizador de torneos Green Sea de Golf que además es local de aquí de Guadalajara pero que además hace torneos en toda España a ver si consigo que Raúl que es el dueño y que ustedes conocen de otros programas venga al Dueling House la semana próxima y podamos hacer un programa y hablar de los torneos que hay por delante greenseedgolf.es ahí tienen todos los detalles y un magnífico anuncio además después de mis palabras o antes de mis palabras a lo largo de los cortes publicitarios también tiene ah acuérdense de suscribirse suscribirse y tocar a la campanita que constantemente me están diciendo que no lo digo y ya lo estoy haciendo de hecho más de 600 casi 700 personas se han suscrito en este último mes gracias a comentarlo claro es evidente que eso ayuda también mencionar mencionar un campo aquí local Wolf Valde Luz un magnífico campo planito muy bueno para hacer lo que tú haces y y que es un falso fácil porque realmente no es tan fácil como parece cuando lo ves tan planito tan majo bueno bueno tiene esas cositas pero se puede hacer un buen resultado si estás muy bien concentrado lo puedes sacar adelante y sacar un buen resultado vamos a seguir hablando con TJ yo lo digo en español para que no se me note que tengo muy mal acento inglés cuéntanos más cosas estábamos hablando de bueno de campos de golf de la manera que lo haces de tú tienes una actividad más amplia no solamente a día de hoy lo haces jugando al golf no solo lo haces que no sé si lo harás jugando a los bolos que hemos hablado de ello y también tienes un tema de empresas ¿no? sí sí yo o sea yo tengo un certificado para dar clases de inglés y es muy común que con ese tipo de certificado un profesor de inglés da clases en empresas eso significa que yo voy a diferentes empresas donde donde yo doy los cursos de inglés a los empleados especificados en que es la necesidad obviamente también ahí noto que hay mucha gente que simplemente quiere participar en esos cursos porque quiere independiente del tema específico simplemente mejorar mejorar el inglés pero sí es muy común hay mucha gente en Madrid yo vivo en Madrid y tengo mi negocio también en Madrid casi siempre cuando yo me encuentro con un americano o un inglés casi siempre son profesores de inglés es increíble porque bueno no sé exactamente pero hay muchos es muy común y hay mucho mucho trabajo en empresas para para el tema de aprender el inglés exactamente sí tú has estudiado evidentemente el tema de inglés fuera de España en Holanda hablabas también de que habías hecho Erasmus en Lituania correcto que quieres decir con estudiar en inglés no era una pregunta sin malicia no sé lo que has estudiado sí pues yo tengo un grado en estudios europeos nada que ver nada que ver pero sí que es la razón por la cual estoy en España porque el idioma como es estudios europeos idiomas son muy importantes el inglés obviamente obligatorio y el inglés lo manejaba bastante bien porque en cuanto a la gramática la aprendí más tarde aún y en ese estudio también obligatorio fue el inglés obviamente el francés y el alemán eran opcionales pero no desde nivel cero y el español sí ¿ah sí? sí y te pillaste desde el español exacto y en el penúltimo año conocí una chica española y español lo llevaba yo muy mal ella me empezó a ayudar y el uno llegó al otro y entonces no no mentira cuatro años después yo de repente con mis maletas aquí en España ¿por una chica? por una chica que no es tu mujer que no es mi mujer vale 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 ha quedado claro eso ¿no? sí y estudiar el inglés o sea en el instituto que es una cosa muy graciosa por cierto que mucha gente me dice a mí no no pero tú empezaste con el inglés ya en el colegio sí en el último año en el colegio en el último año obviamente en el instituto obligatorio y hasta terminar la universidad esa fue mi formación del inglés de forma digamos más en plan gramática vocabulario estudiar y estudiarlo durante mi erasmos como dijiste estuve cinco meses en Lituania todos hablamos inglés éramos 70 personas de 17 países y ni uno hablando lituano que además tampoco es un idioma muy fácil y así reforce aún más mi inglés y durante el curso que hice yo aquí obviamente me enseñaron más gramática aún donde podría contar también anécdotas muy interesantes porque los ingleses y los americanos tampoco están de acuerdo en todo no no están de acuerdo eso es verdad si no ahora las cuentas a mí lo que tú te hiciste un curso de idiomas aquí y te afincaste aquí como profesor de inglés tras ese curso correcto el único punto es cuando yo estaba en el instituto estaba pensando hacerme profesor de instituto que además en Países Bajos uno estudia para ser profesor fui a un día abierto para conocer los profesores del estudio y dije no esto no va encontré otro estudio que es el que hice donde era muy claro que podía viajar mucho que es lo que quería pero siempre la idea de ser profesor estaba ahí además mi padre es el mayor de 5 y es el único que no ha estudiado para ser profesor los demás si lo son los demás si lo son y tengo varios a ver si lo digo bien primos que también son profesores o sea de verdad viene de familia y entiendo que mi abuelo siempre quiso ser también lamentablemente no pudo la docencia está en tu familia desde tiempos inmemoriales ya sí absolutamente y yo creo porque además mi mujer me conoció en la primera etapa donde yo era profesor y años después ya me dije no 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 pero tú eres o sea lo llevas en la sangre ser profesor y así me hice bueno hace en 2014 hice el curso y ahí me hice de forma muy seria el profesor sí sí y estás viviendo de ello ¿no? exacto nos marcan allí no mi pregunta es has abandonado completamente tu carrera ¿no? sí sí ni volverás a ella quién sabe ¿no? hombre si en algún momento tuviera que volver a mi país yo creo que volvería pero no quiero yo me quiero quedar aquí oye ¿qué tiene España para que os quedéis quedar aquí? sí yo creo que si te digo la lista de lo que no tiene o sea lo que tiene para irnos estamos terminados más rápidos vale España tiene muchas cosas muy efectivas pero para mí una de las cosas que me gusta es España tiene muchas oportunidades sí no sólo como profesor sino yo creo que en general uno que quiere aquí puedes sacar la vida adelante en España qué bueno lo que acabas de decir porque no todos no tenemos muy claro eso lo sé pero estoy convencido de ello hablamos de un matrimonio Países Bajos de Venezuela sí y es que lo de Frisón Venezuela suena a un cruce de vaca frisona que es lo que más conocen con vaca venezolana eso queda horrible sí y entonces por eso Países Bajos Venezuela que evidentemente habéis venido aquí por distintos motivos y os habéis afincado porque realmente os lo traéis a gusto y veis posibilidades para manteneros y seguir adelante algo que no 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 se está viendo últimamente en España llevamos una crisis ahí permanente desde 2011 y no el empresario el autónomo no se maneja con tanta facilidad como antes es que yo no conocí el mundo de España antes de 2000 claro claro entonces yo lo conocí como es ahora y yo lo saco adelante por eso digo si uno quiere sí hay países donde es más fácil conozco muchos que dicen no no Estados Unidos cinco minutos y tienes la empresa montada ok sí pero eso es papeleo y el papeleo eso puede pasar sí sí ese es un problema secundario no sí no yo por cierto vine solo porque mi mujer la conocí aquí y después de haberme enamorado de esa española me enamoré de Madrid que no había quedado aquí las cosas típicas el tiempo la comida la gente las razones típicas que me siento es una de las muchas razones y las buenas y también el aperitivo que te ponen en el Dublín la cerveza el coste de la vida que aunque bueno va subiendo sigue siendo muy bueno sí y la manera de vivir española que bueno más relajado mucho más relajado mucho más relajado se nota que a veces por cierto para un irlandés es muy puede ser un poco complicado el tiempo yo no sé si nos hemos quedado congelados en la cámara ¿no ves? ay sí qué extraño voy a voy a voy a a contarles mira una cosa rarísima la regidora nos hemos quedado congelados en la cámara no sé por qué vamos a ver si ha grabado esto comentarles arte no al punto com mira ahora ha recuperado arte no al punto com la mejor empresa sin duda la mejor fábrica de muebles sin duda de Sonseca de Toledo seguramente de España siganla arte no al punto com ahí pueden encontrar dormitorios sillas mesas muebles en el nogal que de ahí el nombre trabajan todo en madera y madera de caridad y especialmente en nogal también que es su fuerte comentarles también que me tengo que mirar la chuleta que si no no me acuerdo esto un que si ustedes buscan en Sonseca en Madrid en Antequera en Málaga en Barcelona una propiedad la pueden encontrar en Cabanillas uy Dios mío qué desastre en Centro 21 y específicamente en Centro 21 Antilla con dos sedes en Madrid pueden encontrar todo lo que desean volvemos ahora mismo y vamos a comprobar a ver si todo esto ha quedado bien grabado Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Centro 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centro 21 Antilla creamos hogares nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play y iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa www.cabanillasgolf.es que nos habíamos quedado que nos habíamos quedado en la posición de egipcio pero seguía grabando y ustedes no lo han visto nosotros sí y no sé qué ha pasado pero bueno el caso es que recordamos más o menos y ahora incluso seremos más simpáticos y seguimos tomando el aperitivo con TJ en el Dublín ya no sino es de una manera virtual y va a quedar igual o mejor comentarte TJ yo recordarte CM Golf un gran organizador de torneos que merece la pena que tengan presente hace multitud más de 110 torneos al año y merece la pena que lo tengan presente un gran campo en medio de Burgos a 5 minutitos de la capital Río Cerezo un campo planito aparentemente sencillo donde se ha jugado el trigésimo el primer campeonato de la PGA española con mucho éxito allá estuvimos en octubre del año pasado grabándolo y y lo van a pasar muy bien además lo van a pasar muy bien al final también porque tiene una cocina estupenda que lleva rosa y con un chuletón de esos espectacular y si les gusta el pitch and pad Billy House Billy House es un sitio estupendo es el único campo de 18 hoyos de pitch and pad que hay en Andalucía lo dije a Víctor Casado que mañana no pasado estará con nosotros y y es un campo realmente espectacular yo te comentaba que como esto es una parte repetida te comentaba que me comentaras acerca de del anedotario que has podido tener en tu en en tu profesión ¿no? tanto en referencia al mundo de empresa como al mundo del golf exacto pues una dos anécdotas que me gustan comentar siempre en cuanto a las clases fuera del campo es que tuve una alumna estaba muy nerviosa y ella creía que no que no avanzaba para nada hasta que incluso en algún momento en una clase y ya no podía más ya no aguantaba más y empezó a llorar lo pobre pues yo no sabía cómo manejar la cosa en ese momento porque era mi primer año de profesor mi primer medio año incluso y yo no sabía cómo manejarlo y yo le ofrecí que si quería si le dije que quieres cambiar al español y él me dijo no o sea quiero seguir en inglés pero yo estaba pensando y no me acuerdo en ese momento me estaba pensando que pero estoy a dejar las clases ahora pues no la semana después felizmente ella nos vemos de nueva en la clase y ella dice mira es que yo he tenido una conferencia dentro de la empresa en inglés y además he podido hacer dos preguntas y no, no en inglés y estaba estaba ella encantada en la vida y a partir de ahí por cierto se levantó y mejoró muy rápido o sea se había cogido un bache y pero después de ahí para arriba fenomenal otro también de clases privadas que me pasó un alumno que siempre quería esquivar a los que no hablan español y así a lo largo del tiempo me dijo teniendo clases conmigo poco a poco se empezaba a buscar los extranjeros para poder comunicarse con ellos en inglés porque le empezaba a gustar de verdad usar el idioma a diario y lo usaban en el Bernabéu que ahí es socio del Madrid y en cuanto podía hablar en inglés rápidamente se ponía a practicar ¿no? sí directamente fenomenal fue y a mí obviamente como profesor eso es el tipo de historia que a mí me gusta escuchar que a mí los detalles de decir una palabra correcta obviamente es muy importante pero esa idea de que este alumno mío de verdad empiece a usar el idioma para mí es mucho más relevante claro mucho más efectivamente sí oye jugando al golf aparte de what is my ball que lo hablabas antes qué anedotario puede haber tampoco has descrito mucho cómo cómo haces el método tuyo para porque tendrás un método personal para todo esto ¿no? sí bueno a mí me resulta complicado hablar del método porque cada persona es diferente pero lo que a mí me importa mucho es el poder comunicativo que yo cuando vine a España sí que he tenido clases de español pero sobre todo aprendí el español usándolo y sobre todo en mis clases donde yo quiero ir un día entero a jugar al golf lo que yo hago es machacar o sea un día en inglés hablando inglés el día entero además de jugar al golf pues imagínate después de una ronda de golf de cuatro horas y medio estás cansado y ahora además el nombre es encima y esos días yo eso sí siempre mando algún temario algún artículo que me parece interesante a mí o que mis alumnos hayan indicado que les interesa para sacar de ahí vocabulario que se puede usar el día después y como mínimo poder hablar de ese tema pero ese tipo de clase lo que a mí sobre todo me importa es que mis alumnos sean capaces de hablar realmente durante un día entero comentábamos norma 4 si en graduación pero seguro que fuera de eso lo comentábamos que a veces lo que da más miedo no es la presentación sino la cena con los compañeros en la tarde y yo veo que aquí en España no siempre el problema es el inglés muchas veces el tema es hablar y yo estoy enfocado en eso que la gente hable obviamente de forma reactiva sí que voy dando consejos corregiendo gramática vocabulario dando opciones porque además en un idioma se puede decir las formas de muchas formas diferentes y hablando siempre de eso hemos comentado a ver nosotros hemos comido y todo y tú has vuelto desde Guadalajara a Madrid es donde estás se ha hablado mucho y largo de muchos temas durante la comida y precisamente decías una serie de cosas referentes a eso a la actividad que tienes con los alumnos y el intento de convencerles de que se lancen de que tú llegaste aquí y que ves que la gente no habla sí, cuenta cuenta que eso te has acordado de algo sí, sí me acuerdo de la historia de que yo estaba en un restaurante donde me interesaba comer un pajarito que no vuela y me equivoqué de palabra cambié la la por el o y el camarero me miró muy raro he pedido rajas de cerveza también incluso eso fue un poco más avergonzado no tanto como el primero pero a mí me ha pasado que yo estaba en un bar usando falsos amigos o sea palabras que parecen iguales pero no lo son y yo entonces en un bar digo Carlos te quiero introducir a María pues eso resulta muy gracioso en castellano mientras que en inglés no es ningún problema y y ese eso es altura yo creo que es donde donde los españoles pueden aprender un montón aún que nosotros los nórdicos siempre dicen que hablamos muy bien y sí que hablamos bien pero el neerlandés promedio tampoco lo hablo en inglés perfecto la diferencia es y lo comentábamos pues durante la la comida que si tú te pierdes por algún lugar en mi país en países bajos y tú haces una pregunta en inglés te ayudan sea como sea usando palabras equivocadas sí pero te ayudan y eso es una de las cosas que a mí más me interesa más me importa y es por eso que yo quiero sacar gente a un campo de golf donde lo importante no es aprender el present perfecto sino soltarte y lanzarte a de verdad hablar el idioma absolutamente conversacional también hablamos durante la comida que los dos habíamos tenido la misma experiencia y mi mujer también de ese inglés internacional tú hablabas de sí que bueno cuéntalo tú millón y mil quinientos millones no de sí yo siempre me he leído con los números en castellano pues el idioma más grande si hablamos de nativos es el chino después viene el castellano y después viene el inglés el inglés con quinientos millones de hablantes nativos claro pero luego encima vienen ahora lo tengo que decir bien mil millones de hablantes de segundo idioma lo cual hace que el inglés como idioma en general es el más hablado es el único que tiene más hablantes de segundo de segundo idioma y cuál es el otro no recuerdo el tercer punto pero es el idioma más hablado en el mundo y el más internacional sin duda y curiosamente hablábamos también durante la comida y coincidíamos de que cuando tienes una reunión con cincuenta países cuando sale el inglés no lo entiende nadie es una cosa de lo más curiosa cuando sale el americano el australiano todo el mundo lo entiende pero con el inglés no se puede es es de lo más curioso es de lo más curioso exacto y eso es una cosa que que a veces es difícil decirlo pero el nativo a veces o sea eso fue el tercer punto que obviamente por cada nativo hay dos no nativos y entonces en esa dirección te comenté que yo tengo alumnos que trabajan que son funcionarios que de vez en cuando se van a Bruselas tienen la reunión con los 28 países y el único que no entiende absolutamente nada de la reunión es el británico claro exacto mientras que ha tenido lugar en inglés si es de lo más curioso pero así es este idioma tan internacional que ya habla la cuarta quinta parte del planeta o sea que es muy significativo oye voy a recordar voy a recordar una fábrica una fábrica si tú necesitas cualquier tipado de mesa o silla ya veo que por ahí estás en una silla todos necesitamos una mesa o silla alguna vez en nuestro despacho ahí 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 muy bien en nuestra en nuestra casa en nuestro negocio en nuestra vida mesasillas.es ahí lo van a encontrar es una de las fábricas más importantes de España en la fabricación de mesas y sillas y si quieren pasarlo bien en un campo de golf vengan conmigo a jugar que yo también lo hago y que a ti me comentabas que te gusta mucho la bestia Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias 14 hoyos con agua y es un verdadero reto se disfruta una barbaridad y sobre todo si juegas varios días seguidos en Cabanillas y alguno de ellos consigues jugar bien y te vas a otro campo no es como a ti que te pongan el apodo de Tiger sino que realmente te conviertes en un Tiger comparado con tu nivel de juego habitual volvemos pero ya mismo no se me vayan y escúchenme los consejos por favor Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soy golfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas y ves coaching golf radio y televisión estamos aquí de vuelta y les quería comentar que no todo es golf en esta vida y también existe el fútbol y otros deportes que TJ por ejemplo hablaba y comentara también de béisbol si le apetece en este o en otro momento campamintodefutbol.com si su hija o su hijo entre 6 y 16 años quiere perfeccionarse técnicamente mejorar su nivel de fútbol no hay duda en campamintodefutbol.com va a encontrar todo lo que necesita porque dos jugadores del Real Madrid como debe ser Isidoro San José y Enrique Madaleno el tronco madaleno les van a les van a dar clase van a estar pendientes de ellos junto con otros estupendos entregadores nacionales y y la verdad es que les va a merecer la pena quedan muy muy poquitas plazas por favor no se lo pierdan ni aprovechen nada porque estamos ahí ya a tiro de piedra del campamento de la primera quincena y de la segunda decena también por cierto ahora hablamos una cosa me he acordado que antes hemos comentado si ustedes quieren suscribirse a una revista de golf donde les va a llegar todo tipo de información las mejores columnistas de latinoamérica y quieren aprender tips de golf soygolfista.com .co es la mejor revista colombiana también una de las mejores de la latinoamérica tiene un escritor un columnista que se llama desde España que soy yo hay de vez en cuando sale bien de vez en cuando no sale tan bien me han hecho escribir de política en el último pero se van a reír porque la verdad es que no me ha quedado nada mal porque hombre como bien dice el editor de la revista que es un amigo personal el jugador de golf tiene tendencia a creer que sabe de todo mira aquí estamos en un ejemplo que buscamos jugando al golf también a saber bien del tema del inglés y por último mi negocio web mi negocio web es la mejor sin duda agencia de redes sociales y de web y ya empiezan también con las apps personalizadas y lleva las redes sociales de río cerezo lleva las de fábrica de mesas sillas las de arte nogal la página web del campamento de fútbol la de arte nogal bueno multitud de ellas y también la de coaching radio y televisión las mías personales merece la pena que contraten a mi negocio web que como ya saben somos mi mujer mi hija y yo como coaching radio y televisión oye tenemos que mejorar una cosa que me he acordado que como eres de la época de Koeman que no lo parece insisto lo he dicho varias veces a lo largo del programa pero bueno ya que estás viviendo en Madrid estás perfectamente adoptado yo creo que ya ha llegado el momento que todo esto cambie vas vestido de blanco ya hazte del Madrid macho porque te lo vamos a perdonar pero ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento y en el Madrid se vive muy bien se vive muy bien el Madrid se vive muy bien eso sin duda sin duda sí pero como bien comentabas en mi época que yo en la época que yo jugaba al fútbol teniendo 8 o 9 años era la época de los irlandeses en el Madrid exacto y a veces tengo las agallas de decir que ya no fue Barcelona si no fue rojo y blanco con los tres X o sea fue Ajax porque la mitad de Ajax fue para allá y como jugaban tantos irlandeses en aquel momento en Barcelona yo desde entonces hice en el Barça a pesar de estar vestido de blanco pero ojo de yo siempre intento ser muy intento no siempre sale pero es muy objetivo y yo no voy a discutir que este año no pero que el Madrid está absolutamente en el top 3 de los clubes de fútbol del mundo bueno alguna preferencia de los Países Bajos tuya es un club muy desconocido aquí es provincial es el S.A. Hirnfein que es un que es el orgullo de la provincia donde yo nací Fisia que además el uniforme se van vestidos de la bandera de la provincia o sea es como casi nacional ¿no? como un club nacional regional si hasta el punto donde antes de los partidos ponen el himno Frisón y el estadio entero y con estadio inquietero quiero decir que en el estadio cabe más gente de lo que vive en el pueblo el estadio entero canta o sea que es un club muy seguido en la zona regional porque el pueblo hay menos gente que la gente que va al estadio increíble exacto exacto sí oye que más cosas tenemos que nos acordemos interesantes sí hablamos un poquito antes también del béisbol como preguntaste que resulta o sea me comentaste antes que tus seguidores no saben que tú jugaste al béisbol efectivamente yo jugaste por ahí luego lo saco ahora es que no no lo veo no lo estoy viendo atrás sí y lo gracioso es que jugamos la misma posición bueno tú jugaste bien que ascendías a primera división y yo jugaba muy mal pero me lo pasaba muy bien no, no yo de árbitro en división menor aquí en España pero jugar bien nunca nunca haya jugado bien no es un deporte muy europeo las cosas como son es más estadounidense y japonés también y coreano que se les vea a los coreanos y a los japoneses siempre practicando béisbol y los temas de golf en grandes canchas de prácticas de muchos pisos donde están además con la corbata bajada y pegándole eso aquí no se ve no sé igual lo hay pero no lo he encontrado nunca no no, no yo creo que no lo hay no yo que lo que quería era meterte en un lío quería meterte en un lío nosotros tenemos un proyecto que yo ya te lo he anticipado en la comida tenemos un proyecto de de esto de internacionalizarnos más sí y de intentar hacer un programa en inglés con cierta asilidad ya veremos que si puede ser por semana empezaremos una vez por mes y yo creo que el primero que podemos hacer es hacerlo contigo ¿te animas a hacer un programa de jugando al golf y hablando en inglés o en español en inglés que también lo ha claro claro sí 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 me encantaría bueno pues eso es lo que vamos a hacer en unas semanas o en un par de meses si a ti te parece bien nos juntamos llamamos a alguien más que juegue con nosotros y que se anime a jugar y hablar sobre todo en inglés y por el campo mi mujer y mi hija nos irán grabando como siempre y vamos a ver qué tal nos queda el programa ¿vale? ¿te parece? fenomenal sí 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 ¿y cuántos hoyos te atreves? ah eso es una buena pregunta efectivamente no creo que llegue más allá de nueve no creo que llegue más allá de nueve además es algo que no dominamos quiero decir porque normalmente cuando vamos grabando por el campo grabamos todos los hoyos alguno hace algún comentario algún pequeño es que he hecho alguna pequeña entrevista pero aquí vamos a hablar mucho y entonces quizá nueve hoyos veinte minutos por hoyo ya son dos horas igual da para dos y para muchas risas estoy convencido para muchas risas que yo creo que es lo principal en estos programas ¿te parece buena idea? me parece estupendo me encantaría bueno pues quedas emplazado para ello lo preparamos espero que no tengamos más líos con las cámaras y con los medios técnicos y bueno al final hemos conseguido hacer el programa e incluso cumplir fechas porque tú ya estabas compartiendo lo que yo te he dicho que cuando se emitiera este programa que iba a ser para mañana que lo iban a poder ver y así va a ser me voy a poner a ello y si Dios quiere mañana por la mañana está funcionando ¿te parece? estupendo pues nada Majo no te puedo dar la mano ya te lo he dado antes gracias por haber estado aquí quiero contar contigo para esos programas y por qué no de vez en cuando podemos charlar en otro momento y en nuestros programas ¿te parece? cuenta con ello sí y gracias muchas gracias por haber venido muchas gracias por invitarme y como tú muy bien me recordabas suscríbanse es el momento suscríbanse por favor suscríbanse y dieran a la campanita que le va a llegar la información de que hay un vídeo nuevo en este caso el de TJ y además hacemos sufrir a nuestra competencia que están muy sorprendidos de las 730.000 personas que nos escuchan nos ven y nos oyen y nos siguen perdón 250.000 en redes sociales nos siguen 230.000 en Youtube en los tres canales aunque el principal sigue siendo Coaching on Radio y Televisión y 250.000 nos oyen en radio a través de las 240 páginas que tenemos y véanse preparando porque vamos a triplicarlo casi así que competencia del alma os quiero oyentes y televidentes del alma os quiero mucho y TJ un amigo adiós con el corazón que con el alma no puedo y muchísimas gracias por haber estado aquí un placer gracias pues lo pongo corriendo y tal lo que lo tienen que ver estos señores y señoras chao y gracias hasta luego chao 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 escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 550.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 500 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports & Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con suscríbete te vas a divertir Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid un entorno privilegiado con amplias calles y grines factor clave para realizar un gran resultado un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador además su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf te esperamos www.golfdevaldeluz.com teléfono 949-10-0233 Guadalajara España disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play y iTunes el Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número